Muy bonito el sol, ¿no Mario? Muy bonito el sol, ¿no? 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 Amén. 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 ¿Cómo puedo superar la pérdida de una persona a la que he amado mucho? No cabe duda de que no es posible sustituir a esa persona o evitar tu tristeza, pero es un hecho que en tus recuerdos esa persona sigue viva. Extrae la belleza de la situación. El amor que sientes por esa persona no tiene por qué terminar nunca. Ese amor no muere jamás. Y esa persona, aunque ya no esté viva físicamente, seguirá viva en tu amor, en tu sentimiento, donde te acompañará durante el resto de tu vida. Es el amor lo importante. El amor es lo que nos une. Por fortuna para todos nosotros, aun cuando hayamos sufrido una pérdida, hay algo que siempre seguiremos teniendo. Algo que nadie podrá quitarnos, ni siquiera la muerte. Y eso es el amor. Amén. 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 Muy bonito el sol, ¿no, Mario? ¡Suscríbete al canal!